Ella es peligrosa o venenosa Con ese cuerpo me da un cosa Entra a mi mente y me controla Entra a mi mente y me escuadiza Ella es peligrosa o venenosa Con ese cuerpo me da un cosa Entra a mi mente y me controla Entra a mi mente y me escuadiza Ella es peligrosa o venenosa Ya pedí, tu Instagram mía lo conseguí Fui pa' bajo en tu Face y le di Te ves reggae, te vienen leggings Ya te vi, sí, ya te vi Haciendo piernas, mija, quédate ahí Que me viste también, ya te vi Yo en mi mente, mija, ya te vi Ya te vi, ya te vi Bocadillo de mi catering Tu flotista y yo jamelín A consecuencias me voy a tener Pa' tener tú con bien más que me Pa' que me sea fácil mantenerte Si me ves plática, sáqueme Pa' que me supo tomar que me Ella es peligrosa o venenosa Con ese cuerpo me da un cosa Entra a mi mente y me controla Entra a mi mente y me escuadiza Ella es peligrosa No quiero que se vaya a enterar Nadie mami, solo tú y yo No quiero farandulear Dependiente hasta los huesos Hago cola en hora pico La terminal es el deseo Y el autobús es un suspiro Me gustados El pedo es que también otros me gustan Me he asustado El tener que serte sincero Me gustado El mutar A esta fase en la que te voy a dudar No puede volver a usted no probar De ti y en ti debutar Ella es peligrosa o venenosa Con ese cuerpo me da un cosa Entra a mi mente y me controla Ella es peligrosa Peligrosa porque uno no sabe qué es lo que se puede esperar Si lo intenta Yo solo estoy esperando conectar contigo Ya te sigo con la vista Y sin picarle el follow Ay, el Adán